Buenas noches, yo soy Teresa López, estaba mostrando este dibujo, una zorra, con varias flores, de varios colores, a veces les gusta, ahora te les muestro otro dibujo de pedente. Y este es un gallo, miren, un dado del río, ahí está, y ahí se está metiendo el sol, y ahí está el gallo, muy bonito, ahí parado en una sola patita, está muy bonito, pintado, y yo los pinto, estos dibujos, están muy bonitos, ahorita les muestro otro. Y esta es una zorra, miren, qué bonita quedó, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí sí me gustó, cómo quedó, muy bonita mi zorra. Miren, y pongan un me gusta, y pongan cosas a mi página, para que vean qué, lo que más les gustaría a ustedes. Y esta es una pantera, está bonita, pintada de varios colores, es un dibujo muy bonito, es un arte, 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 y se lleva mucho trabajo activo para pintar este dibujo. Y les muestro otro dibujo, y les muestro otro dibujo, que no hay cerquitas, con los colores, muy bonito, es un dibujo muy bonito, lo que pueda ser, yo los pinto a dar, a mí sí me hace más bonitos todos. Miren, miren cómo quedó, está muy bonito, está muy bonito, pintado, muy alegre, los colores. Y aquí tenemos una gallina, calentando unos huevos, está muy bonito, los colores de la gallina. Miren, qué bonita quedó pintada. Bueno, es todo, espero que compartan conmigo, en mi página, sus historias, videos, lo que gusten compartir. Bueno, muchísimas gracias, por seguirme apoyando.